Bendito el día en que llegaste a mi vida Tú sanaste las heridas que el pasado me dejó Que Dios bendiga la forma en que me miras Tú lo cambiaste todo Desde que probé de tus besos Desde que te hice el amor He vivido adicto en lo nuestro Tú me robaste el corazón Porque nadie en este mundo es como tú Ay, como tú Baby, nadie me ha querido igual que tú No es solo tú Mi color me fascina Me vuelve loco la forma en que caminas Algo tiene en tus ojos cuando me miran Por ti yo todo lo daría Quiero tomarte en la mano Por mí juntos abrazados Protegerte de lo malo No quiero separarme de tu lado Ay, dame, dame pa' borderte esa boquita Dame otra noche de sexo salvaje Dame, mami, tú eres mía completita Tú lo sabes, tú lo sabes Y tú eres mía completita en la mano Y tú eres mía completita en la mano Y tú eres mía completita en la mano Baby, quiero brindarle al mundo entero Baby, quiero brindarle al mundo entero Lo mucho que yo te quiero No hay lujos ni dinero Que puedas comprarme este amor Ay, dame, dame pa' borderte esa boquita Dame otra noche de sexo salvaje Dame, mami, tú eres mía completita Tú lo sabes, tú lo sabes Bendito el día en que llegaste a mi vida Tú sanaste las heridas Que el pasado me dejó Que Dios bendiga la forma en que me miras Tú lo cambiaste todo Desde que flore de tus besos Desde que te hice el amor He bebido adicto en lo nuestro Tú me robaste el corazón Porque nadie en este mundo es como tú Ay, como tú Baby, nadie me ha querido igual que tú Ay, solo tú Baby, nadie me ha querido igual que tú Como tú Como tú Como tú Baby girl Así como tú Baby, nadie me ha querido igual que tú Baby, nadie me ha querido igual que tú